La verdad que ha sido desde el armado una muestra diferente a las demás. Primero que es la muestra más grande que hemos tenido, con casi 140 empresas. Bueno, con un diseño que esta vez costó recorrerlo porque es bastante grande, lo que permitió que la gente se pueda explayar por la muestra con total tranquilidad. Después tuvimos un nutrido programa de charlas técnicas, con más de 22 charlas en estos tres días, con seminarios, con cursos. Así que bueno, José, estamos sumamente contentos. Nos han visitado aproximadamente 15.000 personas de prácticamente todo el país. Y bueno, ese es el objetivo. Y del extranjero, le hice una nota a Minerva, que es la responsable de cerdo del Ministerio de Agricultura de Paraguay, que vino con un contingente grande. Sí, sí, eso también nos sorprendió porque vinieron un contingente bastante grande de Paraguay. En la última habíamos tenido gente de afuera, pero bueno, eso significa que Fericerdo, junto con el sector porcino, va tomando cada vez más volumen, cada vez se va consolidando más. Y bueno, Fericerdo, vos que nos acompañaste desde las primeras, es un ejemplo claro de la consolidación del sector y, por supuesto, de la muestra. Hay una capacitación que la armamos nosotros, que es la oficial, la del salón auditorio, que siempre tratamos de que haya temas de actualidad para el sector. O sea que, y también lo que definimos como curso y como seminario, eso son, responden a los cambios que tiene el sector porcino. Y después tenemos un programa de empresa, donde ya ahí las empresas son las que van poniendo su temática, pero que también responden a las necesidades del sector. Bien. ¿Se hicieron las visitas guiadas a la unidad demostrativa? Ese es un clásico de la Fericerdo, porque todos los años es muy demandado por la gente. Bueno, como vos decías, hemos ido rotando, yo te diría, en 180 grados el sistema. Pasamos de aquel tradicional sistema al aire libre a un sistema mucho más confinado en el terreno, de 20 hectáreas a prácticamente 12 hectáreas. Y bueno, hoy estamos implementando lo que nosotros llamamos un sistema de baja inversión y de alta eficiencia, que son los ya conocidos túneles de viento con utilización de cama. Este año hemos mostrado la distribución automática de comida, hemos mostrado un galponcito muy simple para confirmar preñez, bueno, una salita de parto que hemos armado. Así que estamos tratando de mostrar, José, un paquete tecnológico que sea muy adaptable desde el punto de vista de la inversión al pequeño y menos productor, que le permita acomodarse a este nuevo escenario, donde la eficiencia, producto del quite de las retenciones y de alguna otra variable económica, es más ajustado. Entonces lo que necesitamos es que el productor, reitero, con una baja inversión puede acomodarse desde el punto de vista de la eficiencia. Eso es lo que mostró la unidad. Nosotros cuando termina Feri Cerdo, probablemente la semana que viene, para no dejarla enfriar, vamos a hacer una auto-evaluación de la muestra, qué cosas salieron bien, qué cosas salieron mal, para corregir fundamentalmente las que no salieron bien. Y bueno, ya se empieza en alguna medida a planificar la nueva edición, pero lo que sí es seguro, que esta va a seguir siendo una muestra donde todo lo que participa está relacionado al cerdo, no va a haber ninguna empresa que no esté relacionada al cerdo, y sí, el lugar sigue siendo Marco Juárez, la experimental.